¡Continuemos con más de Crack del Futuro! Bueno, ahora tenemos la palabra de Federico Martínez, quien prometíamos antes de la pausa, coordinador de las divisiones inferiores de Deportivo Argentino. ¿Lo presenté bien? ¿Así, Fede? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, bueno, para la mesa y la audiencia. Sí, por ahora coordinador de todas las inferiores. Bueno, ¿cómo anda Deportivo Argentino y esos entrenamientos después de lo que ha sido la pandemia? Bueno, hablamos con amigos del fútbol, ¿no?, que nos cuentan la realidad de las instituciones y ha mermado un poco la convocatoria, algo normal con respecto a que, bueno, ya se sabe que recién en agosto darían inicio nuevamente las actividades. Mira, justamente recién estábamos con el grupo de los profesores charlando este mismo tema, no, pero bueno, porque veníamos de unos dos meses complicados en función a la asistencia por ahí, a las prácticas, en un club donde, bueno, tiene gran convocatoria, pero que, bueno, que habían mermado, estábamos trabajando casi con un 40, un 50% de lo que generalmente trabajábamos. Y, bueno, parece que esto de los tiempos y que, además, bueno, se van informando que empiezan los torneos y demás, esta semana han aparecido muchos jugadores nuevamente, o jugadores que, bueno, que estaban y que por distintos motivos no podían asistir y hoy los tenemos de vuelta. Entonces, tiene que ver muchísimo con el tema de la competencia, que, bueno, que no tenerla no tienen la motivación o por ahí no tienen el interés que deriva a la misma, ¿no? Y en esto se ha tenido que apelar también a la creatividad de los profes, ¿no? Porque es muy difícil hacerle entender a los papás, ¿no?, que tengan que pagar la cuota. Algunos lo entienden y saben que es mejor que el chico por lo menos tenga un lugar donde estar contenido y poder hacer deporte y también al chico, ¿no?, que a veces prefiere otras cosas que ir a entrenar. Por eso, digo, se apela ahí mucho a la creatividad de parte de los profes en cada una de sus divisiones. Y sí, es lógico porque, bueno, porque hemos tenido muchísimas inclemencias. Ya desde el año pasado, en plena pandemia, donde, bueno, donde nos costaba desde la vida virtual o cuando volvimos y teníamos que hacer burbujas de pocos jugadores, ya teníamos que hacer unos esquemas o ocupar algunos recursos para poder sostenerlo, ¿no? Y creo que, bueno, que, a ver, no hay nada más seguro, como todo el mundo lo dice, ¿no?, tener un chico en el club, tratar de ser, ocupar, a ver, todas las medidas que, bueno, que se ponen en juego, digamos, con la salud, que sería el barbijo, el distanciamiento, tratar de, bueno, de tomar recaudos para evitar esta propagación. Pero, a ver, lo que sí notamos es que hoy eligen muchísimo más otras cosas, la tecnología o quedarse en el barrio, que tiene otra, no sé si diversión, llamarlo de esa manera, pero sí lo notamos en el día a día, ¿no? Exactamente. Y, bueno, ¿y cómo es este rol de coordinador y de tener por ahí que elegir a los profes y también contarnos un poquito cómo están conformadas las divisiones que vos tenés a tu cargo y qué profes son los que por ahí comandan cada una de las inferiores? Bueno, nosotros ya venimos trabajando hace 10 años acá en Deportivo. Bueno, con estos años hemos ido logrando conformar en cada edición distintos profesores, un técnico. En todas las ediciones tenemos un técnico y un preparador físico. El requisito que, bueno, que se pide de las instituciones que estén cursando la carrera del profesor de educación física o que hayan terminado. Y, bueno, en las instancias también de la comisión se pidió que, bueno, que en lo posible nos fuéramos capacitando en el rol que nos preocupábamos cada uno, tanto para los preparadores físicos como para los artes técnicas, que los directores técnicos se introdujeran en lo que fuera, en lo que es, digamos, el curso de técnico, yo que estoy haciendo una capacitación también en la parte de la coordinación. Entonces, a través, digamos, de, bueno, de estos pedidos le hemos dado un orden. Me parece que ha sido muy complejo con esto de la pandemia. Entonces, por ahí a los profesores nos lo ponen, nos lo sacan, porque por ahí los sueldos no son los mismos que trabajar en un particular, que trabajar en una escuela, ¿no? Entonces ha ido modificando. Pero así todo hemos logrado, digamos, por lo menos este año mantenernos con una base que estaba establecida y con algunos que se han sumado y con mucho esfuerzo también se mantienen, ¿no? Tenemos en quinta división, está trabajando como director técnico Marcos Aviones, que también es un arruido de auxilio nuestra con, bueno, con la primera división y la dirigencia, está haciendo las veces a la par mía, digamos, de esa unificación. Y después tenemos Javier Páez en Academia de Quinta y como preparador físico, Fernando Mancilla. Después tenemos trabajando en cesta al Pacho Andrade, el Rodolfo Andrade, que está trabajando como director técnico. Y, bueno, estamos trabajando con Leo Peña, que es, bueno, además otro de los requisitos, disculpame que se me fue, es que sean jugadores o que integren la institución, como hincho como jugadores de la misma. Así que, bueno, Leo Peña que juega y está como preparador físico, le está dando la mano. Nahuel Barroso como preparador físico y Lucas Martínez como técnico en séptima. Y después, ya en las divisiones infantiles, tenemos una conjugación de profesores que se encargan de la parte física y la parte técnica. En la octava, Nicolás Rodríguez y Rodrigo Vega. Y en la novena, Luciano Merino y Santiago Membrigue. Ya después, para las divisiones infantiles, las mini, digamos, que serían los 6 y 7 años y los 4 y 5, tenemos al profesor Danilo Castro y a Lucas Juárez, que se encarga de los más chiquititos. Siempre acompañado por algunos de nuestros profesores, que, bueno, nos vamos dando una mano dependiendo de la cantidad. O sea, obviamente, en otro momento teníamos más profesores, generalmente 2 o 3 por división, pero esto de la pandemia, que por ahí no tenemos un número certero, digamos, de cantidad de ingresos que adentro de la institución no se le puede prometer o no se le puede pagar a los profesores. Entonces, es un compromiso que por ahí no tratamos de cumplirlo, pero dentro de las posibilidades que tenemos. Exactamente. Bueno, ¿y los días de entrenamiento y lugares de entrenamiento dónde se realizan? Nosotros entrenamos. Cada división tiene pautado un día y un horario que se cumple a rajatabla porque, bueno, trabajamos dentro de la institución. En la institución tenemos la parte del fútbol de sintético, que inauguramos hace un mes aproximadamente. Tenemos dos canchistas de fútbol sintético. Tenemos un espacio que hemos liberado detrás de la cancha. Sería detrás del arco sur del club. Hemos liberado, lo hemos... se ha emparejado y, bueno, se busca también utilizarlo y se les permite utilizar una vez por semana a todas las divisiones la cancha, que sería el otro espacio que tenemos como opción también para utilizar. Cada uno tiene un horario que se respeta. Las infantiles generalmente entrenan de 18 a 19 a 30, sumado a la séptima, que también lo hacen ese horario. Después de 19 a 30 a 21 trabajan sexta y quinta, perdón. Esos serían medianamente los horarios. Obviamente no tengo el cronograma. Se han modificado mucho los días. Hemos ido mermando días para tratar de bajar la circulación dentro de la institución. Y por ahí no lo tengo todavía bien en claro porque todas las semanas tenemos algo distinto. Y cuando más niños o más alumnos tenemos, se tienen que hacer cambios de lugar o modificaciones al no tener un espacio, un predio que nos permitiera, digamos, diagramarlo o tener un cronograma más certero. Seguramente. Bueno, la última que te hago, Fede, y bueno, te agradezco por la comunicación. Contanos un poquito la realidad de Deportivo Argentino. ¿Confiados en que se vuelva a retomar la actividad en cuanto a lo futbolístico? ¿Has ido esperando agosto para que ya de una vez por todas empiece? Y es la esperanza que tenemos, ¿no? Hoy esto que pasa esta semana, que bueno, que se sumen alumnos, que se sumen chicos, nos da esa esperanza de que bueno, que se está moviendo. Es lamentable que, bueno, que siempre se castigue, ¿no? No hablo por las otras disciplinas porque no me interesaría meterme en ese tema. Pero bueno, están todos en competencia y el fútbol por ahí no. Sí, yo coincido. Bueno, lamentablemente o indirectamente o se te van a otra disciplina o pierden el interés, como bien lo decía. Entonces, a ver, lo que hablábamos de buscar herramientas, recursos, se empiezan a cortar porque ya no sabes qué hacer para sostenerlo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que sería buscándole todos los protocolos, buscando que es uno de los lugares más seguros, donde menos contagio hay. Creo que sería lo mejor que nos puede pasar en este momento, donde obviamente con todas las cosas que nos pasan, la angustia que llevamos, meter a los chicos nuevamente en la cancha es lo mejor que nos puede pasar. Seguramente, y coincido con eso. Te mando un abrazo, gracias por contarnos la realidad del Deportivo Argentino y bueno, nos seguiremos viendo. Un abrazo, Fede. Dale, dale, te mando un abrazo a vos y bueno, que sea lo mejor en esta nueva etapa para vos como papá, que bueno, te felicito y te deseo lo mejor. Gracias, Fede. Un abrazo. Chao, chao. Federico Martínez, ¿sí? El coordinador de las divisiones inferiores de la Academia, bueno, contándonos un poquito la realidad de la institución en este caso, contándonos quiénes son los que la componen, los profes, el proyecto que lleva a cabo él, bueno, y también los otros profes. Y bueno, un pensamiento muy lindo que nos deja sobre el final, con esto de que no sé si es del todo, y lo que hablábamos, no sé si es del todo la solución, decir, no se juega, y buscarles la herramienta como para que los chicos comiencen, sí, a volver de una vez por todas los entrenamientos y volver a la escuela.